Bien, estamos trabajando los miércoles de 9 a 6 de la tarde y los viernes. Invitamos a todos los feriantes y por ahora la estamos llevando muy bien, muy tranquilo. La gente busca mucho lo que es precio, pero bien, bien, bien. Son los días que estamos acá. Acompaña el clima, es un lugar hermoso. Invitamos a todos los feriantes que quieran acercarse. Para que esto sea grande cada vez más, porque es algo que como estamos viviendo una situación tan difícil y queremos trabajar todos, entonces invitamos a todos los feriantes que quieran acercarse. Estamos los miércoles y los viernes. El rubro que hay es todo surtido, viste, tenés ropa, tenés verdulería, tenés juguetería, tenés cosas de bazar, tenés ropa, ropa usada, ropa nueva, bueno, cosas de miel. La gente trae todo, viste, para ir agrandando la feria. Así que ayer se cumplió un año, así que ayer hicimos una choriciada, casi que estuvimos todos festejando. Y el martes tenemos una reunión con la gente de la municipalidad para que ya nos renueve el permiso por otro año más. Así que vamos en camino, viste, de ir organizándonos bien y, bueno, estamos siempre tratando de cumplir las cosas en regla, viste, como nos pide la municipalidad. Allá hicimos la parte de estacionamiento para que la gente, los feriantes que están acá vendiendo, puedan estacionar los autos y dejen pasar el camión regador y no hay problema. Y cuando vienen la gente a comprar, no se juntan los autos de doble mano, entonces no hay problema con la gente que circula. Y tratar de tener bien organizado que la gente circule y que se mantenga bien ordenado todo, viste. Es lo que estamos pidiendo el martes, tenemos una reunión y lo que queremos pedir es una canilla, un enchufe, un baño térmico, que la gente nos está pidiendo baño. El tema del baño, si tenemos que traerlo privado, nos están cobrando 12.000 pesos al día. A veces no va a dar para pagarnos, por ahí, bueno, eso lo queremos plantear en el municipio, a veces, que es muy importante esas tres cosas, que la gente necesita esas tres cosas, que es el baño, un enchufe y el agua. Después, bueno, como te digo, la idea es que se vaya agrandando cada vez más y en vista a todo, porque es un lugar muy lindo, muy tranquilo y acá podés vender de todo.